¡Venga, él lo tiene! Bueno, técnicamente es la excusa narrativa. Es decir, como dices tú, Eduardo, la cucharita que hacemos para meter la ciencia debajo. Hacemos que viene el avión, que viene el chistaco sobre penes. Y luego te contamos la neurobiología de la erección. Yo creo que la gracia de Big Bang y de la divulgación con humor es que puedes llevar divulgación a sitios que normalmente no hay, como por ejemplo un teatro, que es algo que solemos hacer. Un teatro no suele haber, la gente no iría a ver una conferencia allí, pero unos monólogos sí, entonces montamos un buen show y te metemos la ciencia así doblada. Sí, hay quien dice que la distancia más corta entre dos personas es la risa, y entonces es una excusa más, es un recurso más. Hay recursos narrativos, hay recursos periodísticos, visuales, gráficos, y también el humor, y el humor es un recurso muy directo, muy universal, y yo creo que además muy expresivo, y que nos permite conectar con algunos de los mecanismos que tiene la ciencia en sí misma, porque la ciencia consiste a veces en conectar cosas que parecería que no están diseñadas para ser conectadas, para estar conectadas, y el humor se basa en eso. Yo siempre digo que a mí además me encantaría divulgar como Carl Sagan, a lo grande y ser inspirador, pero soy bajito, cabezón, tengo voz de pito, entonces no queda bien, pues que hago risa. Y luego, lo que también notamos es que la gente tiene mucho miedo a la ciencia, a veces, de hostia, no me voy a ir esta tarde a algo científico, o que es algo para gente elevada. Pero a echarme una risa sí que voy a ir. Entonces, si se va a echar unas risas, y además va a aprender algo de ciencia, pues ya tenemos un combo muy bueno, que es por donde jugamos nosotros. La ciencia es parte de la cultura, es parte de la sociedad, y la sociedad tiene derecho a conocer y a generar conocimiento. Entonces, digamos que la ciencia no es esa cosita que nos gustan los científicos con la que no lo pasamos bien, sino que la ciencia es un producto de la sociedad, y es un derecho que la sociedad tiene, el generar ciencia. Y en particular a los científicos, a mí me parece que nos mantenemos en activo, yo me mantengo en activo como matemático, como científico, y me aporta también a mi labor profesional como científico. Por un lado, el expresar conocimiento te hace comprenderlo de una forma diferente, entonces esta forma diferente de expresión te genera unos mecanismos en tu cabeza que te hacen entender mejor las cosas o entenderlas de una forma diferente, y también, en mi experiencia al menos, te da una visión más amplia sobre tu propio campo, porque normalmente los científicos nos especializamos mucho en algo, pero cuando tienes que contar, hablar de matemáticas, como es mi caso, a gentes en muchos lugares diferentes, en charlas, en vídeos, vas aprendiendo muchas cosas de una visión general de las matemáticas que solamente en tu labor como científico no la tendría. Y de hecho, además, una cosa que es muy enriquecedora de Big Bang, del grupo, es que también divulgamos entre nosotros, es decir, yo no tengo ni idea de matemáticas, no me acuerdo de nada, y Eduardo nos cuenta un montón de cosas súper interesantes, Pablo nos habla de cuestiones de neurobiología que tampoco tengo ni idea, y yo les hablo de metabolismo que tampoco saben esto. Entonces, nosotros hacemos de divulgadores también unos de otros, y aprendemos, y además podemos dar feedback al otro, decir, oye, lo que me has contado no lo he entendido, explícamelo diferente, y no sé, es una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, aparte de que a nivel personal, yo creo que un trabajo en el cual aprendes todo el rato, no te aburres nunca, yo creo que, volviendo un poco a lo de la ciencia es parte de la cultura, vivimos en una sociedad completamente tecnológica, donde la gente, aunque no se dé cuenta, tiene que opinar y votar, en consecuencia, cosas tecnológicas. Ahora, por ejemplo, salía lo de la homeopatía, las pseudociencias, que solo son un ejemplo de muchas cosas. Entonces, si formamos y divulgamos a la gente, lo que acabamos teniendo es mejores ciudadanos, que tienen un mejor conocimiento para luego decidir. Quizá deberíamos dejar de hacerlo. Y gobernar. Y gobernar en chiquitín. No, pero esto, 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 hay teorías filosóficas de esto y un capítulo de los Simpsons que gobiernan y terminan a hostias. Entre ellos. Así que no, nos pegaríamos.